¡Hola, hola, 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 hola! Muy pero muy buenas tardes. Arrancamos el capítulo 52 de Prensa Fútbol en la Z, como siempre aquí para hablar de fútbol. Nos convoca la selección chilena y también tremendos premios, porque tenemos hoy día dos invitaciones al concierto Chancho en Piedra. Así que Toñito Corbalán hoy día no está con nosotros porque está ensayando. Nos dejó el Juanito aquí en representación y vamos a estar regalando dos invitaciones al concierto Chancho en Piedra este 14 de octubre. Así que la gente desde ya comienza a participar con nosotros con el hashtag PrensaFútbol en la Z en alta y nos puede ver por yoseta.cl, PrensaFútbol.cl y el Facebook Live de PrensaFútbol. Así que participe con nosotros y hoy día regalamos esas tremendas dos invitaciones, gentileza del gran Toñito Corbalán, que como siempre si no está aquí presente, deja ahí sus regalos, deja el Juanito, deja invitaciones como siempre aquí presenta aquí en PrensaFútbol en la Z. 20 años del rienda feterícora. Tremendo, tremendo, tremendo concierto. Tú Caco que caché un poco más de música que todos nosotros. No, hasta inclusive más que Max, hasta un poquito una... Me trataron como un viejo cuando llegué. Sí, qué feo. Es una falta de respeto. Espero ser un viejo crack acá en PrensaFútbol. Bueno, nosotros nuevamente Waja está el Cacomón, que lo hizo tan bien que se ganó un vale otro. Muchas gracias por invitarme. Waja, Toño, Felipe Molina, nuestro gurú. Cacomón está aquí jugando hoy día de Centro Delantero para comentar todo lo que se viene con la selección chilena, lo que es el clásico, el pacífico, las dudas de Reinaldo Rueda y también regalar. Así que, Cacomón. Se hace una referencia del Rindarse. Oye, sí. Embajadores de la familia chilenita del funk, una banda emblemática que está celebrando ya, son 20 años, ¿no? 20 años. 20 años y que se han sabido reinventar, renovar. Están con Cifan también ahí, tocando los muchachos. Así que, no, o sea, una gran banda que tiene, yo creo, un legado musical bien importante en nuestro país y que son unos dignos representantes de nuestro rock chileno. Sí, tremendo, es tremendo. Así que la gente participe con el hashtag PrensaFútbol. Así que vamos a estar regalando esas dos invitaciones. Tremendo concierto. 3.60 nos decía Toñito que va a ser el escenario. Ah, bien, qué bueno. Va a estar ahí. Tremendo. Tenemos un video también del Toño Corbalán que más adelante les vamos a estar mostrando para que invitemos ahí a la gente, motivemos a la gente que participe con nosotros. ¿Dónde es el concierto? Caupolicán. Caupolicán. Ojo que las entradas están agotadas. O sea, lo que vamos a hacer nosotros ahora es un lujo regalar entradas ya que están... Exclusivos. Exclusivos de nuestro programa. Mira, Cabezón Painino ya gritó, yo las quiero. Está aquí con el hashtag PrensaFútbol en la Zeta. ¡Solout! Sí, sí, así que aproveche. Son dos invitaciones, un concierto que está vendido completamente para celebrar ahí a Chancho en Piedra y a nuestro Toñito Corbalán que hoy día no está con nosotros y ya la próxima semana vuelve acá a PrensaFútbol en la Zeta. Pero lo que nos convoca es mañana a la selección chilena que juega a las 21.30, juega con Perú, el clásico del Pacífico, en Miami. ¿Cómo ven esta selección chilena que llega con hartas dudas? El martes conversamos sobre las dudas que dejan la nominación de los porteros, que estaba Gabriel Arias, estaba Fernando Depol y Lorenz Vigorú. Y fuimos visores, hicimos la premonición porque dijimos, si no está Arias, ¿qué va a pasar con la selección chilena? Fuimos mufas. Fuimos mufas. Sí, sí, yo creo. Yo creo que tú pusiste el tema y mufaste a todos los arqueros. Y ahora el tema es que ¿quién juega al arco? O sea, llamamos de emergencia a Brian Cortés, que es suplente en Colo-Colo. Está Fernando Depol, que es suplente en la U. Y está Lorenz Vigorú, que juega en cuarta de Inglaterra y también es suplente y de repente juega. A ese ni lo llaman, ni lo convocan. Ni lo convocan. Ahora yo creo que el escenario es más dramático que el martes pasado, cuando lo conversamos. Porque por último en martes estaba Arias, que viene jugando bien en Racing, que es un arquero confiable, que tiene experiencia. ¿A quién vamos a mufar ahora? Pero ahora, ahora tenemos puro arquero suplente. Mira, Depol ha jugado 17 partidos en dos años. Vigorux, no sé. Yo creo que ni Rueda lo ha visto jugar. Si juega en cuarta división de Inglaterra. Yo a ese jugador no lo conocía, debo admitirlo. Algo había escuchado de su historia y su conexión con Chile, pero es absolutamente desconocido. O sea, con todo el respeto que me merecen los arqueros que vienen detrás de los grandes ídolos del pórtico, como ha sido Bravo, como ha sido Herrera. Me parece que, ¿por qué no llama a alguien de experiencia para un partido así? Está bien, está de alguna manera haciendo un recambio en la selección chilena, pero me parece cierta irresponsabilidad poner en un clásico, como bien lo dijiste tú, Baja, a un arquero como Depol o como Brian Cortés, que una, lo podéis quemar, y dos, no sé si está a la altura de ser titular de la selección chilena, por más que falten arqueros. Yo creo que hay otros también detrás. Yo habría llamado a Johnny Herrera, por ahí, a todos recién hablabas de Viana. El año Libares, si empezáis a buscar ya... Nosotros hablamos el otro día con Nacho González, con José Luis Gamonal, el portero de Temuco, que tienen continuidad, por lo menos. Ese es el gran problema ahora que estamos viendo los porteros. Ninguno está jugando y saltar a la cancha en un partido, en un clásico con Perú, que va a jugar con un equipo mundialista, Gareca ya lo anunció, equipo mundialista de Perú. No quieren puro ganar. No quieren ganar. Son cinco años que Perú no gana y eso lo está alimentando, además de la rivalidad histórica que hay entre Chile y Perú. Entonces me parece que es un riesgo tremendo estar con estos tres arqueros en este partido. Más que riesgo, para mí es una irresponsabilidad de rueda. Porque está bien, busca nuevos arqueros, nuevos jugadores, precipita un poquito el recambio, pero habla en partidos con un contexto más adecuado. La próxima fecha FIFA, que es noviembre, Chile va a jugar con Costa Rica y con Panamá. Así es, partidazos de alto nivel. Ya, los dos partidos acá en Chile. Prueba ahí al arquero. Qué malo va ahí. Dale el minuto ahí, frente a esos rivales, acá en Chile, donde vais a estar con tu público. Pero no los que mí, no hagáis debutar a tres arqueros que no tienen continuidad, frente a uno, un clásico, porque Perú nos ve como clásicos de nosotros, y frente a México, que... También, por cierto. Si es el rival de verdad de nosotros, de Chile. Y luego no. Y luego viene México, que vienen con la sangre del ojo del 7 a 0. El primer partido post-7 a 0. ¿Solo la sangre del ojo? No. No, pregunto. ¿Qué puede ser? El ají del ojo. Los tacos. Los tacos en el ojo. Y más encima se juegan en México, donde va a haber un ambiente súper caliente y va a ir a quemar a otro arquero que no sé. A mí, lo pusimos en la pauta, se me recuerda inmediatamente lo que pasó con Alex Vara. Sí. Hace 20 años. En la época de Javier Azcar Gorta, que jugó en un partido amistoso con Perú, Chile perdió 6 a 0. Y Alex Vara ahí desapareció el mapa de la selección. En ese momento Alex Vara... No borraron. Era el arquero del futuro. Era el arquero llamado a hacer el recambio en esos momentos. ¿Quién está? Cornet, me imagino. Sí, Cornet. Marco Cornet, Pato Toledo y Azcar Gorta lo convoca, siendo la sorpresa porque era un juvenil. Lo hace jugar de titular y Chile pierde 6 a 0. Y lamentablemente a Alex Vara ese resultado lo marcó de por día en su carrera. Ojalá que no pase algo similar ahora con estos tres arqueros que ahora Ruedan los va a hacer... Algunos los van a hacer debutar mañana. Yo siento también que aquí hay un tema de planificación, de improvisación, porque yo creo que nunca considero que Gabriel Arias se le iba a lesionar. No había plan B. No había plan B en esta selección. Jugaba Arias y veía a Depol, veía a Lorenz Vigorú, los veía a entrenar, tomaban rodaje con la selección, pero yo creo que nunca pensó que iban a jugar en estos partidos. Y la gracia de estos partidos era que Arias tomara continuidad y sumara minutos para hacer el relevo de Claudio Bravo, porque es muy probable que Claudio Bravo el próximo año aparezca recién en marzo a jugar, si es que llega con rodaje a la Copa América, si es que lo nominan, porque hay que ver también si se solucionan los temas y rueda... Internos. Rueda Bravo, Rueda Salah. Bueno, Salah ya no va a estar en ese minuto, pero si se soluciona todo eso. Bravo Vidal. Bravo Vidal. Entonces son muchas aristas por solucionar y Arias era el llamado a ser el número uno de la selección. Pero no había un plan B. O sea, nosotros conversamos el martes y dijimos, si no es Arias, ¿quién va a ser el otro portero de la selección? Hablamos de Johnny Herrera, hablamos de Gamonal, hablamos del Nacho González, que eran como opciones, Toseli también, pero ninguno de Paul, Brian Cortés, que son suplentes, Vigorú. Me parece que acá el gran tema es la falta de planificación y la improvisación que está teniendo Reynaldo Rueda en la selección para esta fecha FIFA. Y queda de alguna manera desmantelado, se desnuda un poco la planificación. Qué bien nombras tú, Waja, porque ante una selección yo creo que tienes que tener un plan B. está bien, no tenemos, él dice, no estamos llenos de estrellas jugando en Europa, ok, pero tienes que conocer a tu plantel, tienes que saber quién viene detrás, que si te selecciona alguien como un arquero, con lo importante que es un arquero, como un puesto estratégico finalmente también. Recordemos que Bravo no solamente era el arquero, además era el capitán de la selección. Entonces, dejar tan despoblada esa zona, con gente que a lo mejor no tiene la experiencia, ni el rodaje, me parece que por ahí nos puede costar caro. Es complicado, yo también tengo esa sensación, ojalá. Te hayas asustado, el otro día ya dijiste que te hayas asustado. de verdad. Ya botaste el cotillón en el campeonato y ahora te asusté con la selección. Qué doloroso. Qué doloroso hablar de cotillón en esta mesa. ¿Verdad? Lo toqué a los dos, fue casualidad, no fue con intención. Pero te dais cuenta, esto es descaro. Yo no he preguntado cómo le fue a Brasil. Esto es descaro absoluto. Fue una tremenda experiencia. ¿Pero estás asustado porque puedan perder o por qué? Sí, porque vamos a perder y puedo... ¿Pero qué pasa si pierdo? Te puede marcar algo. Uno te puede marcar a un arquero que le puede marcar la carrera. Te puede marcar también... Pero lo estáis viendo como futbolista, porque si lo veís de repente como una experiencia que te sirve para crecer o para acostumbrarte o para medirte o para ver cómo funcionas tú en el fútbol o en momentos de crisis o con presión, creo que le puede hacer muy bien al equipo. Porque da lo mismo perder o ganar, creo yo, en el fútbol. Estoy hablando como no futbolista, ¿cachai? Es que hay rivales que no da lo mismo. Es que da lo mismo. Y hay formas que tampoco da lo mismo. Pero eso va a depender del entrenador. Si el entrenador tiene la capacidad de decirle al equipo, compadre, nosotros aquí estamos... ¿Quiénes funcionan bien? ¿Quiénes funcionan mal? Bajo presión. Si perdemos, da lo mismo. Lo estoy diciendo yo. Puede que no llegue al entrenador. Pero finalmente, si ese arquero y resulta bien, y no lo vamos a hacer para no perder, creo que es muy futbolista el punto de mirar de esa manera. Yo insisto. Lo estoy viendo más como una manera de crecimiento para un equipo en donde no tenéis personas de repente y hay que probar. Es una buena pregunta y se la vamos a hacer a Alex Barra que ya están haciendo el contacto. ¿Se entendió lo que dice? Telefónica, sí. Tu productor ahí está comunicándose. Mentira, un 21. No, no. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Pruébalo, pero en otras instancias, con otros rivales, creo yo. Insisto. Pero es que ¿Cuándo va a ser un rival malo? Costa Rica, Panamá, acá en Chile el próximo mes. Ahí hay un ejemplo. Un rival más simple. Menos presión. Más abordable. Más abordable, menos presión. Hazle un poquito de cariño al debut a un jugador. Más aún considerando que no tiene minutos en el cuerpo. Si eso es presión también para ellos. Sí, de todas maneras hay presión. Se empieza a cuestionar el proceso de rueda. Si nos va mal con México, con Perú, o nos comemos una boleta, se empieza a cuestionar el proceso de rueda y eso de alguna manera genera un ruido interno que hace que eso no fluya por buen camino. Pero eso pasa por falta de comunicación, se empieza a cuestionar su trabajo. Porque es un proceso y estamos en el primer... ¿Cuántos partidos llevamos después del Mundial? ¿Tres partidos? No, más. ¿Cuántos después del partido? Seis. Seis. Seis a siete partidos lleva rueda. Más los microciclos que son importantísimos. Estos no son por puntos tampoco. No, son mentosos. No. Es que tú tienes que entender que el fútbol, si bien hay procesos, no son eternos, ¿cachayo? Y los resultados te ponen límite. ¿Cuándo parten con los puntos ya? En la Copa América. En la Copa América en junio tampoco hay mucho margen para ensayos porque ahora es la fecha FIFA de ahora, noviembre, marzo y después llega la Copa América. O sea, te quedan tres ensayos. Tres ensayos. Ocho. Entonces la selección chilena está arriesgando muchos con arqueros que no tienen la continuidad y para estar ahí en el arco de la selección chilena. Me parece que lo que hablábamos es un tema que es de improvisación, de no planificación y también que llama la atención de las nominaciones. Nosotros decíamos, Depol, ¿cuál fue el mérito para estar en la selección chilena? O sea, ¿cuál es su gran mérito para estar en la selección ahora si no ha jugado Ana? Tú decías que ha jugado ¿cuántos partidos? Siete en dos años. ¿Siete partidos en dos años? Pero a mí, ¿sabes qué? Yo a Depol, bueno, lo hemos visto jugar, lo vimos en San Luis, lo vimos en estos pocos partidos que he disputado en la U y a mí me parece un buen arquero. Frente a la U respondió bien, por ejemplo, contra Racing. Jugó dos partidos de la Copa Libertadores, contra Racing y contra Cruzeiro, si no me equivoco. Y contra Racing en Avellaneda fue una de las figuras de la Universidad de Chile. Está bien, son siete partidos en dos años pero no juega nunca. Esa es la continuidad, lo que tú tenés que tener para jugar en la selección. O sea, tienen que jugar los mejores. Está bien hacer pruebas, pero siento que ya el tiempo de pruebas de la selección chilena se ha extendido demasiado. O sea, nosotros pensamos que ahora llegamos a ver un equipo realmente un poquito más definido pensando en la Copa América y vemos que, por ejemplo, se lesiona el Tuco Hernández, aparece Matías Fernández también y posiblemente va a ser titular. O sea, el que no estaba en la nómina... Algo de improvisación también. Me llama mucho la atención, o sea, las nóminas que está haciendo Reinaldo Rueda y la poca capacidad de reacción ahí a los problemas. Yo creo que el caco dio un esclavo recién en el sentido de que se le acaban de alguna manera los plazos a Rueda si no tienen un buen desempeño el equipo en estos dos partidos. Porque ya la presión va a ser muchísima más. A Rueda yo siento que se la ha esperado. Unos más que... Unos más... Han sido más generosos que otros. Personas, sobre todo en el medio periodístico. Pero se le ha tenido paciencia a Rueda. Como que se le ha comprendido el proceso en el que está y no se le hacen grandes críticas. Hay un margen. Hay un margen. Pero yo creo que si llegamos a perder feo estos dos partidos, ese margen se le acaba. La gente va a empezar a perder la paciencia. Lo van a empezar a criticar. Los medios periodísticos también. Por lo tanto, ahí se va a empezar a jugar también con una ansiedad que puede generar un conflicto dentro del plantel y del proceso. Yo encuentro positivo que ya se esté marcando cierta línea, cierta columna vertebral de la selección con algunas figuras claves que bien conocemos que es Arangui, que es Vidal, que de alguna manera está llamado a ser Sánchez, Medel. Pero creo que ya tiene que empezar, como ustedes bien dicen, a consolidar un equipo, un plantel que va a ser los que se proyecten para la Copa América y para las próximas clasificatorias y empezar ya a dibujar una selección chilena contundente, robusta, segura. Porque, ¿qué pasa con los históricos? Estamos viendo un problema a través del arquero. ¿Qué pasa con la experiencia de los Valdivia, Herrera, Marcelo Díaz? ¿Qué va a pasar? ¿No va a echar manos a ellos porque no van a llegar a Catar? ¿No sirven para este proceso? ¿No están convocados o los están dejando descansar? Es raro eso. Ahí hay una interrogante. A mí me... Yo creo que coincido con el cago con lo que dice con el tema de renovación de Reinaldo Rueda. Me llama la atención porque dice vamos a renovar el plantel pensando en Catar. No considero a Jorge Valdivia, por ejemplo, a Esteban Paredes, jugadores que a lo mejor en algún minuto podrían haber sido considerados y él de plano los descartó. Pero llama al Tuco Hernández que tiene 31, 32 años. Llama a Matías Fernández que tiene 31, 32 años. No llama a Marcelo Díaz que tiene la misma edad. Entonces hay una ambivalencia de decisiones que por un lado llama a unos sí y a otros no. Y me parece que el recambio tiene que ser gradual. No puede ser tan violento y llegar y decir que por edad no pueden estar. Acá tienen que ganárselo en cancha. Y me parece que los que vienen de atrás no hay ninguno que en este momento sea mejor que Alexis, sea mejor que Vidal, sea mejor incluso que Valdivia que está fuera de las nóminas. Me parece que no hay nadie que esté con las capacidades ahora o con la jerarquía para tomar las riendas en la selección y decir sí, yo soy el relevo de la selección. Me parece que es un error hacer una renovación tan rápido y tan violenta. Tienen que ganársela en la cancha y los que están, los de trayectoria tienen que acompañar a esos jugadores jóvenes. ¿Jugadores vetados, Toño? Sí, Marcelo Díaz. Los vuelvo a reiterar, Marcelo Díaz. Aunque Gary Medell dijo que no. Dijo que no, pero es que obvio que va a decir que no. Va a seguir reconociendo. Sí, efectivamente. Con Arturo nos sentamos. Es como Zamorano que dijo me llama la atención que un jugador pueda vetar a otro. Y Zamorano en la selección sabemos que llevó a Manuel Negra al Mundial de Francia. Marcelo Vega. A propósito de lo de Marcelo Díaz, Marcelo Vega en el CDF declaró que ese grupo vetó a un jugador por zapo. No quiso decir a quién. Hay que investigar pero lo vetó. Voy a explicar ahora un poquito mejor el tema de Marcelo Díaz porque no sé si te acordáis Caco Guaja cuando asume Rueda hace una gira a Europa a entrevistarse personalmente con los jugadores y más o menos para hacer un diagnóstico de lo que había ocurrido en la selección chilena para ver con qué se va a enfrentar con qué grupo se va a encontrar etc. Llegando a esa gira incluso declara Rueda de que conversó con los jugadores el tema de las diferencias de Arturo Vidal con Claudio Bravo. Bueno, en esta charla Gary Medel y Arturo Vidal le plantearon efectivamente de que Marcelo Díaz lo habían cortado no generaba mucha confianza en el plantel porque era uno de los jugadores que filtraba información de la intimidad hacia la prensa. Entonces Rueda tomó la decisión adhiriéndose a lo que ya había decidido Pizzi de no convocarlo más a la selección chilena. Eso es lo que en rigor ocurre con la selección chilena. Ese es el veto que le hacen los jugadores a Marcelo Díaz que obviamente no lo van a reconocer Rueda no lo va a reconocer pero es así. Lo mismo que Eduardo Vargas Reinaldo Rueda no lo reconoce porque ese desmentido que hace ¿Por qué no enfrenta el tema? Claro, o sea, usted debe tener muy buena información quién dijo eso pero nunca dijo que no, que Eduardo Vargas no había sido convocado por un tema de indisciplina sino que... Ahora dijo algo de las canas dijo estas canas pero ¿por qué no contesta? Si el periodismo está para eso para plantear interrogantes que la gente tiene representar las dudas que tiene la gente con respecto a en este caso un proceso que él está comandando que está liderando entonces lo que tiene que hacer el señor Rueda es contestar con argumentos claros de lo que se le está planteando Y son decisiones que él toma porque en el fondo Rueda es que está tomando la decisión de cortar a Vargas por indisciplina de no convocar a Marcelo Díaz porque se lo piden un par de jugadores Que lo asuma Que lo asuma ¿Y qué le voy a decir? ¿Qué le podemos decir si lo asume? Está bien Él es el responsable de la selección chilena después se va a evaluar si las decisiones que tomó fueron correctas o no Pero frente a eso ¿Qué se le puede decir? El tema es que sigue dejando toda la incertidumbre Pasó con el caso Bravo Pasó con el tema Alexis cuando dijo que no lo convocó porque en el Manchester United le habían sugerido que no lo convocara por razones médicas y en el United después Mourinho sale diciendo que jamás dijo eso y Alexis llega acá a Santiago de vacaciones Entonces A sacarse una foto A ponerse la buena también ¿o no? A ponerse la buena pero no le resultó que tuvo que borrar la foto igual pero han pasado muchas cosas muy poco tiempo que dejan muchas dudas respecto a lo de Reinaldo Rueda y el manejo también de grupo el manejo comunicacional también que hace que hace la selección chilena y a mí ese es el punto que me hace ruido Reinaldo Rueda yo pensando que pensé que era un técnico que iba a llegar a imponer disciplina que iba a poner mano dura que iba a ser más directo como fue en su presentación pero con el correr de los meses se fue desinflando esta rueda se fue desinflando y Reinaldo Rueda nos ha dejado hartas dudas el estilo Rueda el estilo Rueda se ha ido desinflando y a mí por lo menos me está dejando muchas dudas de su manejo al frente de la selección chilena espérate y no se extrañen si comienzan a aparecer otro episodio de indisciplina que yo creo que Eduardo Vargas se va a tratar de defender de alguna manera en esta pasada le están dejando la puerta abierta porque si no explican no da a conocer entender qué fue lo que pasó van a empezar a filtrar van a ver yo estoy seguro que van a aparecer filtraciones nuevas al respecto del caso Vargas ahora estaba Vargas solo hizo un carrete solo quien carretea solo es difícil o no depende salvo que haya tenido que ir a hacer alguna diligencia claro un trámite personal va a tener que defenderse porque también le queda la escoba a nivel familiar recordemos que Vargas es un jugador casado lo dice por experiencia propia yo conociendo el medio periodístico puedo decir que a los que carretean mucho le queda la escoba pero no puede ser ahí que Eduardo Vargas también tenga que dar explicación y se le complique toda esta situación mira acá lo que nos dice Felipe Aguié dice Rueda va a terminar llamando a Valdivia y Paredes cuando le falte gol Juan Carlos Aliste dice ya conectado a la Z mucha gente participando con nosotros también porque recordamos que tenemos dos entradas para el concierto de Chancho en Piedra que dejó Toñito Corbalán dos invitaciones acá para el concierto de Chancho en Piedra los 20 años del Ríndase Terrícolas tenemos Juanito también acompañando que es folclórico es que es un Juanito 18ero ah perfecto sí quedó de la fonda no se sacó más la chupa ya no lo vinieron a buscar no no vamos a tener que regalarlo de nuevo no lo hay que regalarlo de nuevo lo están regalando en la mañana parece a las fans a las fans de Chancho lo íbamos a regalar hasta que dijeron usted pusieron un twitter y ya ups y lo escondimos ¿por qué? se estaban abueñando el regalo qué feo qué raro qué raro qué raro mira Cabezón Penino Guajajijo dice prefiero que invente Rueda y pierda estos partidos en la selección pero que luego ya tenga un buen filtro de quienes sí son posibles seleccionados y quienes no con los llamados prefiere ver a los jugadores y no por lo que dicen mira acá Nicolás Corbalán dice chicos sé que es súper Barça pero bueno por ir al concierto de los Chanchos suplico por las entradas y nos manda un gif ahí también para pedirnos las entradas acá también Pardo dice Rueda está perdiendo si estos partidos se pierden muy irresponsable presentar un equipo con un arquero sin experiencia lo que estábamos hablando Daniel Tite Ávila señala arriesgar todo ahora es un win-win para Rueda si le da bien afianza el proceso si le da mal lo echan y se va a Colombia que es donde él quiere estar mira a lo mejor está apurando su salida Alex Molina dice qué terrible lo que está pasando en el arco de Chile en este puesto creo que Rueda está totalmente perdido esta fecha doble perderemos con Perú y México también mira con miedo la fecha doble ojalá perdón ojalá que nos equivoquemos y que nos tape la boca y que hagamos un buen papel contra Perú y contra México con una tremenda actuación de De Paul la roba de Paul ídolo a mí me gusta como juega no se es bueno yo lo encuentro un buen arquero lo que pasa es que hay un tema de continuidad de estar siendo titular en tu equipo justamente para este tipo de partidos son partidos especiales sobre todo si estamos jugando con Perú y México mucha gente participando acá recordamos con el hashtag Prensa Fútbol regalamos dos invitaciones al concierto de Chancho en Piedra acá al Rindance Terrícola a los 20 años este domingo 14 de octubre mira acá Nati nos dice México va a salir a buscar ese partido es una mala decisión poner un arquero de recambio Luis Martínez dice pero si estamos pensando en no quemar al arquero nunca estarán preparados nunca estarán preparados Herrera y Bravo fueron titulares en clásicos siendo juveniles también es verdad o sea Herrera y Bravo debutaron a temprana edad en la selección también entonces de a poco fueron ganando esa experiencia que a lo mejor ahora nosotros le exigimos a Brian Cortés le exigimos a Depol bueno Depol no es joven le exigimos a Vigorú tiene 27 es joven pero tampoco un arquero promisorio pero para un arquero tiene edad todavía puede llegar perfectamente a Qatar pero es distinto a Brian Cortés distinto a Vigorú son arqueros más promisorios nosotros tenemos un auspiciador que queremos mucho ya que se llama Picolino ustedes la conocen si me llega un mensaje interno y me dice compadre a ver que dice Picolino dice compadre les cambio el Juanita Juanito por pizzas familiares aceptado aceptado entonces dice más Juanitos yo le voy a decir para el próximo jueves porque no me voy a quedar abajo yo para el próximo jueves yo lo haría el martes el martes no para el jueves guardemos el Juanito para el jueves perfecto listo muchas 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 escuchando muchas Juanito cuesta como 40 más los estudios claro y con la chupaya más líquida y lo puede firmar el Toño también firmado por el Toño ahí también son más pizzas son más pizzas Juanito debe ser de los 60 lleva como 50 años también mira lo que dice acá Pialetini ya firmado por el Toño firmado por el Toño entonces también con una gift card para la comunidad Z que va a estar ahí siguiéndonos cuando entreguemos aquí el Juanito y comamos pizzas también Toño es el gran galán de esta radio absolutamente el problema es que no chorrea nada para acá por último chorrear un poquito pero nada pizzas con suerte pero algo agarramos la resaca estas pizzas agarramos oye acá mira también están todos criticando a Reinaldo Rueda mira se prendió la gente aquí con lo que estábamos hablando mira acá Miguel Arratia una opinión discrepante con nosotros dice con ustedes por lo del recambio hay que hacerlo de todas formas va a colocar a Valdí y se vio a Libertadores que ya no está para la alta competencia o no vieron como lo marcaban en Brasil jugadores no seleccionados es necesario el recambio nos dice Miguel Arratia hay un tema también que Rueda tiene que entender que es el prestigio ganado por la selección chilena nos ha costado tantos años estar en el sitio al que estamos ahora de ser bicampeones de la Copa América de haber clasificado mundiales consecutivos que lamentablemente no pudimos completar el tercero pero tenemos atrás una espalda que la hemos ganado a través de trabajo de proceso de dos Copa América claro que es importante respetar igual y que ya empezar a tirar esos resultados todo lo que hemos ganado como nombre de selección chilena a través de malos resultados de malas campañas es peligroso también sí tenemos piezas para ese recambio yo creo que es la gran pregunta y hay que ser estratégico creo que no hay que pecar tampoco de iluso si son esas figuras los Valdivia Herrera Díaz que nos van a ayudar a salir campeones de la Copa América en Brasil yo jugaría con ellos no buscaría un recambio que nos va a dar como con el ancho de lo que necesita la selección para tener un buen resultado y un buen desempeño por ejemplo ahora el caso de Mati Fernández ¿qué te puede aportar Matías Fernández a esta selección? lo estoy preguntando bien en serio yo soy un admirador de la carrera de Matías Fernández sobre todo de lo que hizo a comienzo en su inicio en Colo Colo pero ¿qué te puede aportar a esta altura de su carrera Matías Fernández en la selección chilena? hoy entrega paz y oración y oración mucha bendición pero futbolíticamente van a llamar y por otra parte dice llevo todas las que quieran compadres para que alcance para todo hasta para Juanito perfecto genial ya para el próximo jueves ya cerrado voy a dejar de comer el martes escóndelo voy a dejar de comer el martes para comer pizza el jueves pero volviendo a lo de Mati ¿cuál puede ser el aporte futbolístico Matías Fernández? ¿va a llegar a Catarno? ¿va a llegar a la Copa América considerando que tiene una lesión crónica en la rodilla? en México no puede jugar dos partidos en la misma semana no lo puede jugar no lo juega fíjense en la campaña Matías Fernández juega cada 7 días porque tiene un problema en la rodilla pero también en México juegan a mitad de semana la Copa México y que todos los equipos juegan con equipos alternativos pero Mati Fernández no lo juega por un problema de lesión crónico o sea ¿qué te puede aportar Matías Fernández ahora? ¿por qué lo convoca? ¿no es contradictorio si está buscando un recambio? traer un jugador que hace dos años no estaba en la selección chilena que en los últimos momentos ojalá se repitiese lo que hizo para clasificar a Sudáfrica pero el nivel de Matías Fernández no ha sido muy importante en México ahora dentro de todo ha sido el rendimiento más parejo del último tiempo de Matías Fernández o sea está haciendo goles es capitán del Necaxa me parece que va en un rendimiento ascendente en comparación a temporadas anteriores como lo que le pasó en Italia como le pasó en Portugal me parece que ahora es el momento de Matías Fernández donde está mucho mejor pero hemos estado hablando bastante del tema arqueros tenemos muchas dudas sobre los arqueros pero que mejor que hablar con un experto del Pórtico uno que fue campeón con Católica campeón con Colo Colo campeón con Wanders y también seleccionado chileno así que le damos la bienvenida y saludamos a Alex Varas ¿cómo estás Alex? muy buenas tardes hola ¿qué tal? ¿cómo están? oye ¿qué te parece a ti el tema de la selección en lo que estamos conversando que nos llama la atención que estén tres porteros que no son titulares en su equipo y que Reinaldo Rueda hoy los esté considerando para partidos con Perú con México que son bastante importantes como preparación para la Copa América bueno se llama la atención porque habitualmente es poco común que se llame a tres arqueros que no están jugando por ahí en alguna nómina cuando un técnico tiene confianza en un arquero o lo ha visto jugar o es digamos de su gusto aunque no esté jugando lo llama pero de los tres uno ahora los tres me parece a mí extraña la decisión ahora eso debe de obedecer algún plan de trabajo algún gusto especial por alguno de ellos porque la verdad que mirando de afuera parece extraña la decisión es raro Alex considerando que en el campeonato chileno hay arqueros que han mostrado un gran nivel hablamos de Gamonal en Temuco del mismo Nacho González en San Luis ¿qué te parece esa situación que se marginen se dejen al margen arqueros que tienen méritos para estar en vez y convoca jugadores que no tienen minutos en el cuerpo? Sí, a mí me parece extraño que por lo menos los arqueros que hay tu nombre no hayan tenido ni siquiera la posibilidad de participar en estos microciclos se llamaron arqueros que eran suplentes en la B de hecho llamaron al mismo suplente de González el arquero de San Luis entonces no sé si obedece a buscar un biotipo determinado de arqueros no sé si obedece a realmente darle un poco de tiraje a la Ximenea y digamos proyectar un arquero Alex a ti perdón ¿qué arqueros te han llamado la atención este último tiempo y a quién habrías tú eventualmente citado para una fecha como la que nos tenemos que enfrentar con la selección chilena? Mira mirando los arqueros digamos el rendimiento en Chile me parece a mí que bueno obviamente Herrera mantuvo un rendimiento siempre parejo y decidido en su club y a mí me llama la atención que no haya tenido una nominación González el arquero de San Luis me parece que en cancha independiente comanda su equipo en cancha él se ganó por lo menos la posibilidad de que no diera Alex yo tengo una aprehensión bien personal al respecto de estos dos partidos y lo conversamos acá también con mis compañeros de que son dos rivales muy complicados para Chile uno es Perú que es el clásico de nuestra selección y dos en México que van a querer sacarse el 7 a 0 en contra de la Copa América Centenario y tenemos a tres arqueros que son suplentes en su respectivo equipo que no tienen minutos en el cuerpo y quiero hacer un poquito la analogía de lo que ocurrió contigo en ese partido con Perú donde tú debutaste por la selección chilena en esos momentos tú eras considerado como el arquero con mayor proyección del fútbol chileno y Álcar Gorta te hace debutar y lamentablemente Chile pierde 6 a 0 ese partido que de alguna manera marcó tu carrera es un hito lamentablemente negativo en tu carrera ¿o no? ¿cómo se maneja esa situación? ¿puede ser perjudicial para estos arqueros que lo hagan debutar en partidos tan importantes? a ver, lo que pasa es que para mí no son comparables las dos situaciones primero porque yo ya había debutado en la selección adulta y había debutado con México justamente en Estados Unidos y la verdad que habíamos ganado mi rendimiento había sido bueno y después claro había un partido con Perú que fue un partido malo como equipo la diferencia es que yo claro tenía 19 años no tenía muchos partidos en el cuerpo sí muchos partidos internacional a nivel de selecciones menores pero no no en equipo adulto y aquí estamos hablando con jugadores que ya tienen salvo el muchacho que viene de Inglaterra tanto de Paul como tienen partido en el cuerpo o sea ellos tienen campaña en el cuerpo tienen ascenso en el cuerpo entonces me parece que es diferente ahora si las cosas no salen bien generalmente tienden a verse a uno marcarle la carrera por determinadas circunstancias que ocurrieron ahora la vida continúa y las carreras de uno siguen y es una mancha no agradable la carrera de uno pero que digamos la vida sigue y uno sigue jugando yo después del tema de Perú jugué 15 años más y yo obtuve cosas entonces el mundo no se acaba lo que sí creo y en eso sí digamos concuerdo con usted que es riesgoso tener tres arqueros que no tengan continuidad si bien es cierto estos partidos son amistosos y justamente estirian para que para que el técnico pueda mirar y pueda tomar una decisión ante lo que tiene yo creo que eso debe ser el objetivo que el busca a nivel de selección ese partido a ti te complicó porque te costó después de retornar a la selección porque tuviste esa goleada que fue muy joven pero después mantuviste buenas campañas en Católica en Wander en Colo Colo y muchas veces no eras considerado ¿crees que ese partido terminó marcándote para el futuro? Hubo un tiempo que claro más que nada a la cabeza uno trabaja trabaja mal porque en el fondo uno pierde la confianza en todas las notas te lo hacen notar te lo preguntan y en el fondo también el periodismo es el que te marca una situación determinada que era un partido amistoso que no tenía mayor relevancia yo no sé qué se ha pasado si ocurría eso en una Copa América o en una eliminatoria me tendría que haber ido del país digamos por cómo te lo ha sacado por cómo te lo hace sentir el periodismo digamos y te van marcando pero pero afortunadamente para mí bueno caí en un bajón y después me pude recuperar y pude volver a la selección pude volver a jugar a una Copa América en el 2007 pude volver a integrarme en buen equipo y ser el campeón o sea pero sí inevitable que para un muchacho de 19 años te golpea en realidad pero también tuve la la fortaleza de poder levantarme y volver al lugar donde yo quería estar que era la selección y en buen equipo Alex el periodismo es muy mala leche así es siempre somos los culpables Alex es que sabe lo que pasa no es que sabe lo que pasa que en ese momento también existía todo un periodismo que venía con todo este tema este confrontacional que era te acuerdas que era todo el tema cuando cuando venía toda la la era de Eduardo que venía con toda la la fuerza entonces era un periodismo también diferente ahora en la realidad no más fue el tiempo pasa y se hicieron cosas buenas y cosas malas Alex con tu experiencia ¿cómo has visto el proceso de Rueda y te parece que exista que puedan existir jugadores que estén vetados por el plantel en la interna? a ver no yo no creo que hayan primeros jugadores vetados por la interna me parecería a mí que no corresponden y en ese sentido el trigo pierde digamos una autoridad que yo creo que sí la tiene en cuanto a la evaluación de Rueda me parece que que ha hecho un trabajo bueno no digamos no ha sido algo brillante y extraordinario pero sí ha sido un trabajo correcto y que él debe tener una planificación donde está buscando jugadores donde está buscando en algunos puestos me parece a mí escala nueva y digamos eso es respetable ojalá que los resultados lo acompañen porque en definitiva si a las selecciones va bien a todos los que estamos insertos en el fútbol nos va bien también viendo tú desde tu perspectiva ¿cuál es que consideras tú que podría ser el arquero del recambio considerando que Claudio Bravo está pasando por una lesión en estos momentos que es muy difícil que vuelva a la selección también y Gabriel Arias también tiene una lesión ahora que va a ser un mes y medio un poco más pero ¿qué otros arqueros tú ves condiciones para estar en la selección chilena para adueñarse del arco de la selección y que tengan esa regularidad que tú dices que también es necesaria? yo creo que Claudio va a tener que volver en algún momento sí o sí será para jugar la Copa América será que tiene que volver porque él en condiciones normales hoy día marca una diferencia esa es mi impresión después bueno está el tema de Arias el que no tiene esta lesión se va a recuperar pronto y creo que Arias así se perfila para estar dentro de los tres arqueros que ha disputado en la Copa América que es la competición más inmediata y después me parece que hay varias cuerdas por un solo trompo digamos que ahí se tiene que pelear un puesto creo yo de ahí en Cortés tiene que tener una yo sigo peleando a Ignacio González tiene una posibilidad de algún otro jugador más que destaque en este periodo pero a mí me parece que hoy día como uno ve por lo que han hecho yo espero que ojalá Claudio le dé el tiempo para que Claudio pueda estar de vuelta también en la selección Alex por último ¿qué detuviste en este momento? ¿en qué andáis luego del retiro de la actividad? yo bueno hace bastantes años trabajo como agente jugador ya estoy cercano a cumplir 10 años que trabajo en esto y la verdad que es un es un trabajo que me gusta que me apasiona que la verdad que trato de contribuir al medio yo cuando me retiré me pregunté desde qué lugar yo podía ayudar y trabajar digamos y poder ayudar entrenador nunca me pudo cerrar la idea de ser entrenador yo usé por ser agente jugador y la verdad que uno también tiene también varias satisfacciones y eso también me estimula a seguir trabajando Alex al escucharte me imagino que eres de la idea de que Brian Cortés esté bajo los tres palos este viernes más que Depol a mí sí me gustaría me gustaría mucho más además que uno no puede obviar cosas yo bueno a Brian lo subí la representación que yo no trabajo para para la empresa que donde está él ahora pero lo tomé cuando tenía 18 años entonces uno también sabe el potencial que tiene y hay un afecto y ojalá él pueda jugar y ojalá lo pueda hacer bien tremendo contacto con Alex Varas campeón con Colo-Colo con Wander con Católica así que agradecemos el contacto para hablar sobre el tema de los arqueros de la selección chilena muchas gracias Alex que estén muy bien y seleccionado nacional también un gusto que estén súper bien que les vaya suerte chao chao gracias agradecemos ahí el contacto de Alex Varas una mirada también muy similar a lo que estábamos conversando desde hace mucho rato con el tema de los arqueros partimos el martes mufándolo con la lesión de Gabriel Arias pero yo creo que ya arte marquero cerrémoslo y después nos enfocamos más en la selección en el equipo que se viene que concordamos con mucha gente menos con Rueda si es el punto y yo creo que Rueda está súper preocupado que no está de acuerdo con nosotros está preocupado ahora tomando apunte allá en Miami ¿por qué no cita Mora? no sé no sé tampoco porque está Geraldino un tremendo goleador del fútbol chileno ya vamos a la música después seguimos con más selección chilena aquí Max nos va a sorprender despierta Max estaba muy atento estaba muy atento Max no 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 lo que pasa es que muy concentrado en el programa ¿qué problema hubo Max? nada que el señor de la maleta me había pedido una canción que esta canción yo ahora no era esa no era esa arrugó arrugó o estáis viendo la carta de Picolino para pegar estoy eligiendo las 10 pizzas para el jueves 10 pizzas para el jueves de veras mira acá están diciendo oye si me pongo con una caja de 12 botellas de tinto de exportación el Juanito es mío dice acá póngale ajo yo no tomo licor es un remate es un remate vamos a empezar a subastar el Juanito y la gente está participando también por dos invitaciones para el Rindas Eterrícola de Chancho en Piedra este 14 de octubre Juanito está listo para el Rindas Eterrícola para el Rindas Eterrícola para el Rindas Eterrícola Rindas Eterrícola estamos de vuelta de octubre hoy día está de cumpleaños Bobby Charlton Bobby Charlton cumple 81 años tremendo tremendo icono histórico también está de cumpleaños Mauricio Victorino Álvaro Fernández para los hinchas de la U para que se regocijen Álvaro Fernández mira mira el dato un dato que me dieron mis amigos estadísticos ¿cuánto tiempo estuvo en la U? seis meses seis meses pero jugó en la Sudamericana o no la Libertadores la Libertadores con Marcarián sí no me recuerdo la verdad la verdad es que es demasiado específico es que te estoy poniendo demasiado pelotazo sí me castigo me castigo sí oye hablemos de la selección o sea ¿cómo? amigo de esta casa editorial es un gran amigo es un gran amigo lo queremos mucho pelotazo oye hablemos de las otras dudas de la selección o sea también estábamos tú hablabas recién del tema del delantero del centro delantero Nicolás Castillo aparece como la primera opción para hacer el nueve ante Perú pero ¿cuáles son las otras opciones? está Geraldino está Angelo Enrique y ninguno está tampoco en un buen momento Nicolás Castillo suplente en el Benfica Angelo Enrique no le hace un gol a nadie acá en el campeonato nacional y Geraldino en Audax lleva cuatro goles durante el año como dijo el chico Peñalillo el otro día en el show Angelo Enrique no le hace un gol ni al arco iris del no un arco iris de 30 años claro y hemos estado muy preocupados de lo que pasa en el arco de Chile pero ¿qué pasa con la delantera Toño? porque ahí yo creo que también hay una deuda hay una deuda clara del Nico Castillo para mí que me duele reconocerlo porque soy un gran fan del Nico Castillo agradecido por todo grande Nico lo echamos mucho como se emocionan como se emocionan lamentablemente la selección está en deuda y ojo que con el gol claro el otro día ayer antes de ayer declaró el Nico Castillo y dijo que se está recién reintegrando al proceso de la selección chilena y eso es falso se está reintegrando lleva solo 6 años en la selección el Nico Castillo lleva como 6 años en la selección estuvo con San Paoli estuvo con Pisi ahora está con ruedas pero lamentablemente nunca ha rendido ha jugado partidos de eliminatoria ha jugado a Copa América ha estado en diferentes procesos pero nunca ha dado el ancho en la selección ¿quién tiene que estar ahí? ¿quién puede acompañar a Castillo? ¿quién puede sostener la delantera chilena? en este momento yo no veo a ningún delantero que esté como capacita jugamos con 10 jugamos con 10 jugamos con 10 ya no pero por ejemplo tú tú nombradas y a Felipe Mora está pasando un buen momento en México me parece que esa sería una mucha mejor carta que esté Geraldino en esta nómina de la selección chilena que vuelva Vargas el discolo para mí tiene que estar Vargas el tema es que Vargas en México tampoco está rindiendo se pone la camiseta de la selección y hace goles pero a ver cuando estuvo con San Paoli cuando fue goleador de la Copa América tampoco venía rindiendo sus clubes pero ahí llegaba descansado porque era siempre suplente ahora por lo menos entra entonces está un poquito más desgastado pero por lo mismo yo creo que Vargas tiene que tener una oportunidad yo creo que tiene que estar y que se tiene que sentar a conversar obviamente tiene que asumir sus errores Rueda tiene que llamarlo a terreno está bien que ejemplifique y que no se transforme finalmente en una gran bolsa de gatos de esta selección donde prime los errores la mala conducta pero sí yo creo que el talento también es algo que hay que echar mano y si Vargas tiene que estar en la delantera se tiene que sentar a conversar enmendar los errores y mirar hacia adelante que fue lo que pasó con Vidal en la selección chilena y San Paoli que le perdonaron la indisciplina en pos del bien de la selección chilena y salimos campeones y salimos campeones yo siempre recuerdo a Claudio Borghi Borghi dice que él ha sido el único que de los técnicos en cortar la indisciplina con el tema del bautizazo cuando marginó a los jugadores que también estaba Arturo Vidal en esa situación y es verdad él señala que a partir de esa marginación de los jugadores su ciclo fue se fue a pique el rendimiento de la selección chilena y no ganó más cuando margina a los futbolistas y ahora yo creo que Rueda tiene que pensar también en el sentir de la selección chilena en cómo recuperar a los jugadores justamente yo creo que ya la cagó Vargas la cagó la cagó feo se metió cometió una actitud en disciplina grave pero podéis conversarle podéis dar otra oportunidad ¿por qué no? es que no te podéis dar el lujo de perder al último goleador de las últimas dos Copa América por algo fue el goleador de Copa América acá en Chile la Copa América Centenario ha sido parte fundamental en la historia de la selección de este ciclo súper exitoso de Chile me parece que Eduardo Vargas tiene que estar en las nóminas de la selección a lo mejor el rendimiento no le está dando para ser titular pero sí o sí tiene que tener un espacio para venir como suplente entrar y ser una solución porque ahora si tú miras más que Geraldino más que Geraldino o sea si uno mira la banca de la selección y a quién va a poner de nueve o sea Ángelo Enrique lo que estábamos diciendo acá en Chile ya no ha rendido hizo el gol en el estreno con la camiseta de la U y después se fue desinflando Geraldino nada y Nico Castillo suplente en el Benfica o sea me parece que hay que buscar otra alternativa y también a lo mejor en algún minuto va a tener que transar su esquema o sea me parece que jugar con un centro delantero acá es el más desfavorecido con este tipo de esquema no le llegan muchos balones queda medio aislado y quizás hay que cambiar el esquema porque no tenemos un nueve claro un nueve que esté haciendo gol un nueve potente y a lo mejor hay que buscar una nueva fórmula con Alexi Vargas como jugaban antes Alexi y otro no sé buscar alguna fórmula distinta y no remitirse al esquema que es un centro delantero y tres jugadores detrás de él o sea nuestro goleador es Maripan el goleador de este proceso de Rueda es Maripan eso te demuestra un poco lo que está ocurriendo con la forma de jugar de la selección chilena por lo demás tampoco llegamos con gran claridad con gran volumen ofensivo y es un juego predecible es lento tampoco es explosivo como antes no es asociado no es súper predecible son tocando tocando no hay cambio de velocidad por eso por eso llama la atención que Rueda sostenga ese esquema o sea está bien quiere darle su identidad quiere darle su estilo al equipo al equipo de la selección ha logrado mantener una solidez defensiva que a lo mejor antes no tenía encontró la dupla de centrales con Rocco y Maripan que para muchos no es la ideal pero para él es la ideal y la encontró eso se está consolidando de alguna manera la parte defensiva de nuestro equipo con los que están nombrando tu guaja pero pero qué pasa con el resto el tema es de la mitad de la cancha hacia adelante pero yo no estoy de acuerdo con ese análisis para mí la defensa no está vamos a empezar a pelear te lo digo en serio tenemos pizza la próxima semana y vamos a pelear todos valoran el hecho de que encontró a los dos centrales que son Rocco y Maripan pero hemos enfrentado rivales que no son de gran jerarquía ya si bien hemos jugado con equipos mundialistas a los más poderosos que fueron Polonia y Dinamarca y Suecia los enfrentamos previo al mundial donde ellos obviamente se iban a estar cuidando no iban a estar en un 100% pero todos sabemos tú Caco sabís de sobremanera cuál es el nivel de para mí sobre todo Rocco Rocco no fue titular indiscutido en Cruz Azul en México no ahora es banca ¿de quién? de Pepe y de Vida y de Vida en el Besiktas por lo tanto ¿es tan confiable Rocco para ser el central indiscutido de la selección chilena? ¿tú crees que esta es la prueba de fuego por ejemplo? es que yo creo que de verdad para mí Rocco no debería ser titular ¿cuántos años estuvimos a Jara siendo titular en la selección chilena que era suplente en Inglaterra suplente en todos lados o Medel más solo ¿cuál es la diferencia? que ahí Chile Chile validaba su juego a través de un poder colectivo donde la parte fundamental de los defensores centrales tenía que tener un buen juego de balón salir jugando bien y ser rudo en la marca en el caso de Gary Medel pero ahora el juego de Chile su fuerza no es colectiva Chile se va a defender mucho y donde los centrales tienen que ser tienen que cumplir un rol fundamental y para mí insisto Rocco no tiene un nivel de ser un patrón en el área recuerden el gol que nos hizo Dinamarca que van por el centro y los dos los dos saqueros centrales Maripán y Rocco se comen una cantidad de mague que los quiero ver frente a con Neymar los quiero ver con Messi entre una Copa América que a ver que son nuestros rivales de las eliminatorias por lo demás los quiero ver con Pablo Guerrero quizás se va a estar si se va a recuperar con un centro con un centro delantero paraguayo fuerte aguerrido con Luis Suárez yo estoy pensando en eso no estoy pensando frente a a centrales que están con la mira perdón con delanteros que están con la mente puesta en el mundial o con los delanteros de Corea que no nos vamos a enfrentar que son los rivales que ha jugado Chile pero es que ahí tiene que empezar a funcionar el esquema de Reinaldo Rueda por algo pone a Gary Medel como volante de contención para él es el equilibrio o el que le entrega la solidez a los dos centrales y me parece que también Gary Medel tiene que empezar a aparecer en estos partidos o sea transformarse en el complemento ideal para estos dos centrales Gary Medel como volante de contención a mí no personalmente a mí no me gusta en esa posición yo lo prefiero como central me hubiera gustado a lo mejor con Maripan al lado o con otro central pero prefiero a Gary Medel de zaguero central en la selección pero siento que tiene que afianzarse ese puesto del volante de contención y me parece que ahí también ha dejado dudas la selección en el último tiempo Gary Medel con quien se va a parar al lado no está Marcelo Díaz que era el que para mucho era como el émbolo del medio campo pero el motor esta selección juega con dos volantes de contención uno es Gary Medel el otro va a ser Charles Arangui seguramente si se recupera bien porque también es una incógnita él como va a llegar después de la lesión pero en este caso le ha costado mucho recuperarse ¿quién es el relevo de Charles Arangui? en este caso era el Tupo Hernández que no está entonces vamos a ver va a jugar Vidal al lado de Gary Medel ahora pues Lorenzo Reyes Matías Fernández va a jugar Lorenzo Reyes pero si tú empiezas a mirar un medio campo Gary Medel Lorenzo Reyes Arturo Vidal poco fútbol poco fútbol o sea es más que nada Vidal empujando al equipo y te quedas sin fútbol a mí me gustaría quizás ver a Gary Medel con Matías Fernández y con Arturo Vidal y con Arturo Vidal más atrás y quizás Matías Fernández como enganche no sé o Diego Valdés pero me parece que el medio campo también está fallando no ha dado en el clavo para entregarle la solidez defensiva o para acompañar a los centrales que quiere poner rueda a lo largo de su ciclo pero yo le reitero la pregunta para ustedes realmente Rocco y Maripan son dos centrales confiables que podamos decir realmente la defensa es lo mejor que tiene Chile actualmente es que para nosotros a lo mejor no para mí no para mí no pero hay que pensar en la cabeza de Reinaldo Rueda y Reinaldo Rueda quiere a Rocco y Maripan y hay que acostumbrarse a eso para nosotros a lo mejor no son los adecuados nosotros preferiríamos a lo mejor Gary Medel o quizás otro central otro central que esté jugando bien en el superchil Pablo Díaz un central por ejemplo pero Reinaldo Rueda no cuenta yo creo que ellos precisamente a un Pablo Díaz o en Lorenzo Reyes son estas fechas donde hay que verlos hay que probarlos y ver cómo se puede afirmar más la estantería chilena creo que Rocco y Maripan lo están haciendo bien no sé si va a ser necesariamente la defensa indiscutida pero siento que han tenido un buen desempeño estas fechas precisamente con rivales grandes o rivales importantes como Perú y México sirve para revalidar su nivel y si no es así coincido con Guaja que a lo mejor Gary tiene que ir un poco más atrás pero hay que buscar alternativas y hay que sostener también un medio campo que abra cancha hacia adelante creo que también ahí son las deudas y las dudas que tiene de Rueda y que tiene que empezar ya a ver un dibujo un esquema real de lo que va a ser la selección chilena con mira a la Copa América y a lo que viene el otro puesto que a mí me causa muchas dudas es el externo de arriba que es Sagal que pieza fija en todos los equipos que ha plantado Rueda y cuál es el rendimiento que ha tenido Sagal en la selección chilena malo malo malísimo es una buena Copa China cuando ganamos la Copa China que no lo vio nadie que no lo vio nadie pero son dudas que claro todos decimos que hay puestos que ya están definidos y le damos como mérito eso a Rueda ya tiene definido a los centrales tiene definido a Sagal pero realmente Sagal tiene el nivel para jugar en la selección chilena te va a generar va a ser un factor de desequilibrio en la eliminatoria por lo que ha mostrado no ahora va a jugar Junior Fernández también Junior Fernández que está haciendo una buena campaña en Turquía a Valdez por lo tanto para mí de verdad este proceso no me ha dejado nada claro faltan piezas claras le puedo hacer una consulta tenemos selección si que jugadores meterían porque están pelando todos los hueones yo digo que jugador que youtuber que no hace jugar tu equipo que va a ganar el mundial yo llamaría por ejemplo a Marcelo Díaz ya pero no hacían mundial con Marcelo Díaz no pero lo tendría te fijas pondría pondría de central a Pablo Díaz pero Marcelo Díaz en el esquema reinado yo sé que en el fútbol juegan 11 no jugaría con Rocco jugaría con Pablo Díaz y Maripán por ejemplo ya ¿cachai? ya me faltan 9 juego con Marcelo Díaz juego con Isla por la izquierda con el Quiero Mena que por fin lo va a aprobar ¡ármate el equipo pobre! 11 necesito vamos Bravo ¿ya? o Arias o Arias pero me la juego por Bravo o Igorú no Bravo Isla ¿y el Torta? no no está para la selección se le salió la camiseta pero no me cagué el equipo el que sabe lo que pasa con el Torta para mí no tiene marca va bien en ofensiva llega harto pero tiene poca marca todavía está esperando a Biu tiene más marca que Paso Marcelo Díaz más los pases ya vamos dale mi equipo Isla o sea Bravo pero arma el equipo con el esquema de Reinaldo Rueda no lo armía a tu pinta ya perfecto porque si lo armás a tu pinta con cuatro delanteros con cinco centros delanteros no no a la esquema de Rueda Isla Pablo Díaz Pablo Díaz Maripan no Pablo Díaz Medel Quino Mena ya Charles Marcelo Díaz Vidal Alexi Eduarga y por otro costado Junio Fernández ese es mi equipo eliminado antes de participar el tuyo Caco yo coincido en parte de lo que dijo el Toño pero yo creo creo que Castillo tiene que demostrar si puede estar a la altura como para estar ahí como un centro delantero como un nueve que hace falta si no me la juego por Vargas y por Sánchez arriba yo me voy a ir por lo histórico tiene que ser tres arriba si no está haciendo armar el equipo con el esquema al esquema Reinaldo Rueda Castillo el nueve es que a lo mejor nosotros jugaríamos con otro esquema pero hay que hay que meterse en la cabeza de Reinaldo Rueda Castillo Alexi Varga que se sienten a conversar de una vez por todas el señor este líder llamado Reinaldo Rueda con la experiencia que tiene se junte con el señor Varga Eduardo Límenas Pereza el otro asuma su error y vuelva a ser el goleador que necesitamos en Chile de partida para mí ellos son los llamados a ser como los tres delanteros Aránguiz tiene que estar creo yo yo volvería con Marcelo Díaz a tenerlo también en un plantel en una selección con miras a la Copa América no sé si habrá mucho rollo interno con él que al parecer por lo que tú dices Toño si lo hay si lo hay con dos baluartes como son Vidal y Medel creo que Medel coincido con Guaja tiene que ir más atrás más atrás y al arco para mí tiene que ser bravo si es que llega en buenas condiciones y si no Arias creo que está haciendo un muy buen desempeño yo discrepo con ustedes yo no tendría Marcelo Díaz en mi equipo en el equipo de Reinaldo Rueda pensando en el esquema porque Marcelo Díaz cada vez que juega con un volante con tensión al lado no rinde bien pero como que no no rinde bien pero no jugaba con un volante con tensión al lado jugaba solo Aránguiz y Vidal volaban por los justados no pero Aránguiz no era extremo por Guaja eran internos como le llaman ahora eran el 8 y el 10 jugaban al lado de Aránguiz jugaban al lado no jugó nunca al lado cuando jugaron juntos fue con Pisi y cuando jugaban en la misma línea Marcelo Díaz se complicaba y se empezaba a cometer errores como los que hizo en la Copa Confederaciones como los que hizo tanto otro ahí los comparaban con los españoles ¿de verdad? Iniesta pero el tema era distinto cuando jugaba Marcelo Díaz centralizado a la derecha Charle y a la izquierda Vidal ahí era mucho más fácil con un Valdivia enganchado pero cuando jugaban paralelo nunca rindió Marcelo Díaz por eso yo no lo tendría en mi equipo desde ya les digo les aviso al tiro no porque es de camiseta azul y Mena Mena Isla Guaja ¿cómo lo ves por ahí las bandas? sí yo tendría Isla tendría Isla tendría por la izquierda Parot o sea es que yo me la jugaría con Parot tiene que jugar un partido ha hecho una buena campaña en Argentina y el que no Mena en los últimos partidos de la selección a mí no me dejó muy buena sensación y arriba tiene que estar Alexis sí o sí Varga y por la izquierda no sé no sé o por la derecha no sé me falta uno Orellana hay varios Mora te voy a poner no sé porque Enrique no es no a Junior tampoco me gusta mira coincido acá con Manu Labraña y se me dejaron con el ánimo por el piso por la cresta toda la razón guatón fantasma pelaron a todos mira acá cabezón penino yo probaría Vigorú para que tape la boca de varios se va a comer seis dice sí falta la pizarra los bombalés acá Nico Corbalán los delanteros que necesitan tiempo en la selección son Víctor Dávila y Felipe Mora dicen también Dávila yo lo me gustaría verlo de hecho Dávila es la gran figura del Necaxa no es Matías Fernández y juega por extremo como extremo es verdad mira acá dicen al torta o paso lo pondría hasta en punta derecha te apuesto que rendiría más que mucho los que han pasado por ese puesto Sánchez por izquierda enganchándose o paso por derecha y centro delantero Vargas o Castillo ¿les gusta esa opción? jugando de local y día jugando de visita yo a Isla lo elimino ¿lo sacáis? sí ya no tiene ni él así de qué drástico qué drástico no me gustó pero favorito de rueda lo he puesto siempre sí pero son chaqueteros yo confío en esta selección ¿cuál era la última delantera que les hice? la última delantera era Oscar Opaso Opaso por la derecha de delantero Vargas o Castillo de nueve y Sánchez por izquierda ese es un invento paso él no puede ¿por qué no puede trabarlo? sí pero paso necesita espacio para correr tiene que venir desde atrás y tiene que marcar sí Dudu todavía anda dando vuelta todavía no lo encuentra yo creo que ese es el déficit de paso no tiene marca para mí no no es lateral es más volante para mí sí sí hoy estamos estamos matando a todo el mundo sí nos pusimos muy amargos muy amargos y ya es la una de la tarde es algo constructivo una crítica constructiva estamos ayudando a ruedas pero yo me estoy yendo yo me estoy yendo deprimido de este programa pronóstico para mañana Chile-Perú empate empate no más hay faltan cuatro a Perú le faltan cuatro no juega Foca Farfán Farfán Paolo Guerrero tampoco que está suspendido ¿y cuáles eran los otros dos cacos? no hay no me acuerdo sí mira acá Felipe dice invita en pizza le falta un panelista del público saludos Víctor González Díaz la embarró con irse a jugar de central a Arabia está muy bajo sobre todo si se lo propone jugar con Medel Rueda solo lo ve como lateral derecho es verdad y también dice con el equipo que vimos nosotros tienen que llevar bastones al Mundial y pastillas para el dolor de espalda no no están viejos no están viejos no no están viejos son los mismos que están ahora más Marcelo Díaz que tiene 31 ¿quién más que no está? Eduardo Vargas tiene 30 ¿cuántos años tiene Isla? 31 30 31 30 no si es la generación de Alexi Alexi tiene 29 Alexi era el más chico de esa generación era el más chico estaba Gary Medel que también estaba ordeando los 30 Arturo que tiene 31 Marcelo Díaz tiene 31 también o sea no no es que estén afuera por viejos si eso que están viejos toda esa generación puede llegar a la Copa América y se pueden comer el próximo Mundial perfectamente y yo creo que bueno este partido se juega sin Alexis pero yo creo que también va a marcar la diferencia o debiera marcar la diferencia del partido con México en que ya Alexis vuelve a la titularidad y hartas ganas de detener hace rato que no juega por la selección hay que verlo también en el esquema de ruedas jugado en el debut de ruedas solamente y después se perdió los otros partidos convertió un gol determinante con Manchester yo creo que viene con ganas con ganas ojalá viaja hoy día a México Alexis va a estar esperando ya a la selección chilena escribiendo por Instagram no te metes en la vida privada estaba solo el hombre estaba muy solo no pero viste ayer que subió un video lo que es el éxito y quiera ser mejor persona no los goles ni los títulos está nuestro Paulo Coelho espiritual no está muy espiritual Alexis oye ¿qué les parece lo de Arturo Vidal para ir cerrando ya el capítulo 52 de Prensa Fútbol en la Z lo retó Rueda lo retó un directivo al Barcelona ahora nos está mandando una información acá también que dicen que trascendió que Messi no lo quiere a Arturo Vidal en el Barcelona no tampoco lo quiere ¿qué les parece a ustedes lo de Vidal? nadie quiere a Vidal yo creo que es un poquito exagerado acorde a los nuevos tiempos en donde la gente también se expresa a través de los emoticones en que puedes mandar un diablo una caquita ¿me entiendes? tú vas a expresar tus sentimientos de una manera muy acorde a los nuevos tiempos me parece un poquito exagerado y que bueno una falta de respeto contra los jugadores contra sus compañeros yo creo que no no es tan así yo creo que el mismo el reemplazo el croata ¿cómo se llama? Rakitic Rakitic dijo es normal que Vidal esté un poco enojado porque no le ha tocado jugar cualquiera estaría así si no no muestra que tiene pasión y que tiene ganas de saltar a la cancha digamos entonces yo creo que han sido muy exagerados y la prensa ha sido un poco dura con Vidal más allá de los arrebatos y que al hombre le guste esto de andar escribiendo a través de Instagram y de ir exponiendo su vida pero yo creo que ya le va a tocar y está bien que Rueda esté pendiente el tema y que lo demuestre en cancha ahora contra Perú contra México que vuelva que haga goles y que sea determinante en los partidos es que si es lo que pasa Caco el Barcelona es un club súper señorial lleno de tradiciones es un equipo hasta como conservador y todos estos berriches los jugadores no son aceptados son mal vistos en Barcelona en Barcelona hizo banca Iniesta hizo banca muchas veces Xavi hicieron banca grandes jugadores y nunca nadie salió haciendo lo que planteaba Vidal por lo tanto son cosas que están mal vistas Vidal tiene que darse cuenta dónde está parado dónde se encuentra en qué club tiene que contextualizar sus acciones si no está acá en Colo Colo o no está no sé en el Rodelino Román que su equipo va a hacer lo que él quiera tiene que asumir ciertas directrices que son propias del Barcelona y ahí es donde la caga Vidal creo yo me parece que todos los españoles están en contra de Vidal están en todo son anti-chilenos así que me parece que están en una campaña para desprestigiar a nuestro Arturo Vidal que se merece ser titular en el equipo del Barcelona es un jugador polémico además sí es polémico fue banca Titien Rí fue banca Zlatan y se fueron súper contentos Zlatan se fue súper contento se terminaron yendo y eso es lo que le va a pasar a Vidal si sigue en esa en esa tónica se tiene que focalizar en qué o se pone de punta entre nada y tratar de ganarse el puesto o sigue haciendo estas cosas y se va a tener que ir nomás bueno después de un programa que hemos matado a todo el mundo yo creo que terminemos arriba y regalemos la invitación doble para los 20 años del Ríndase Terrícolas que va a ser en el Teatro Caupolicán este 14 de octubre de Chancho en Piedra las invitaciones que nos dejó el gran Toño Corbalán así que el ganador es Christopher Vargas que nos mandó una foto ahí con una cantidad infinita de Juanito así que hola chicos vamos por esa entrada de Chancho en Piedra dice acá Christopher Vargas así que ahí nos vamos a estar contactando contigo para gestionar ahí las invitaciones de una invitación doble de Toño Corbalán para que vea el Ríndase Terrícolas ahí en el Caupolicán este domingo 14 de octubre tremenda invitación aquí estoy en los ensayos generales les envío un gran saludo a todos mucho éxito siempre saludos a la radio Z y aquí ensayando con Chancho para los 20 años del Ríndase Terrícolas el 14 de octubre domingo en el Teatro de la Ríndase Terrícolas para que escriben a a esa fútbol y vamos a estar sorteando dos invitaciones para la gente que ya que estén muy bien y nos vemos chau ¿viste? ahí cumplimos las órdenes de Toño Corbalán y Christopher Vargas es el ganador de la invitación doble para ir a Chancho en piedra en el Caupolicán los 20 años y celebrar los 20 años del Ríndase Terrícolas nos dejó su hijo acá nos dejó a su hijo acá su representante legal y ahora yo me voy a tomar un antidepresivo para ver el partido mañana porque es súper triste que es bajoneado y esperemos que la gente llegue un poquito más contenta ojalá nos hayamos equivocado y que mañana goleemos mañana hacer figura Vigorú de Paul Matías Fernández Vaya Cortés cuatro goles Geraldino así que vamos por la selección chilena ojalá le vaya bien el próximo martes lo seguimos analizando gracias Caco por acompañarnos hoy día gracias Toño gracias Guadalupe así que nos vemos el próximo martes al mediodía chau chau son of a bitch give me a dream one of a night but it's camping me